¿Cómo se vive un 31 de diciembre en la cárcel? Algunas se cumplen, la mayoría no, pero es un ejercicio que hacemos todos afuera. ¿Y adentro qué esperanza, qué metas, qué balance? ¿Cómo se vive un 31 de diciembre en la cárcel? Adentro también, adentro se renuevan esperanzas, se renuevan los vínculos y más que nada extrañar mucho a la familia y querer que cada uno, que vayan pasando los años y se termina esa parte. ¿Siempre tenés la esperanza de poder salir? Siempre. Siempre esperando que el tiempo pase más rápido. Siempre, sí. Creo que por naturaleza humana. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste presa? Por primera vez, cuando se inició toda esta causa, tenía 19 años. 19 años. Y cuando definitivamente quedaste los 11 años, porque empezaste a los 19, fuiste detenida, liberada, detenida, liberada, hasta que quedaste... Fue detenida, liberada, tres veces, ya la cuarta vez que me detienen a los 26 años, ya ahí es cuando fueron estos 11 años que es la última vez que me detienen. Ahora tenés 37. Es decir que desde los 19 a los 37 pasaste tu vida pendiente de la cárcel, digamos, ¿no? Sí, entrando y saliendo por la misma causa, sin pruebas. O sea, si ya me dictaban la falta de mérito era porque desde el principio no hubo pruebas. Pero siempre se buscaba algo o siempre había un dice qué que había de por medio que... Que se vinculaba. Sí, ya les... Es como que los jueces ya... A ellos como que les servía eso para... Como excusa, para que uno pueda volver. ¿Qué le servía? Le servía un dice que... Cualquier vinculación, digamos, cualquier... Un dice qué. Ajá, cualquier comentario. Cualquier comentario. Y, Cristina, ¿a qué atribuís eso? ¿Por qué, digamos, lo que vos decís es que los jueces tuvieron una actuación muy liviana, muy ligera, que no se detuvieron a observar el caso, que por pequeñas cosas te volvían a detener? ¿Por qué? ¿Qué pensás que... ¿Por qué hicieron eso? Bueno, desde el principio fue la policía, ¿no? Ajá. La policía que te arma todas las pruebas, después sigue un fiscal, después sigue el juez de instrucción, después ya pasa el tribunal. Esto es una cadena, ¿viste? De... entre policía, jueces, fiscales, que... Que es como una cedilla de errores, errores tras error. Es decir, un error profundiza al anterior, decís vos. Y después ya les resulta imposible salir de ahí. Un error tapa otro error. Así es. Ajá. Ajá. Eh, Cristina, ¿y ahora qué pasó en esta primer semana libre? Esta primer semana que estás en tu casa de nuevo, ¿no? Bueno, se armó mucho, ¿cómo es? Sembró inquietud en la sociedad, ¿no? Y en las... son todos los poderes. Eso es lo que está bueno. Que nos preguntemos y que miremos un poco a ver cómo funciona esto. Pero te pregunto qué pasó con vos, ¿sentís enojo, revancha, tristeza, alegría? No, no, no. ¿Qué sentís? Enojo no, pero mucha alegría por estar en libertad. Ajá. Y ahora como... que tratando de caer todavía, porque no hace una semana, son... Por sobre todo los sentimientos, te gana el de estar libre, digamos. Sí, obvio. Más que la revancha y que el enojo. Sí, sí, totalmente. ¿Sentís alguna vez eso? No. ¿Revancha, enojo con esto? ¿No? No. Enojo con el sistema, sí. Con todo lo que es el sistema. No hacia una persona en general, sino que a lo que es el sistema. Porque como te decía, es una cadena de errores. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Estás libre? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué pensás hacer? Bueno, te digo la verdad, todavía no pensé muy bien en lo que voy a hacer. ¿Te sorprendió el fallo, digamos? Sí, sí, sí. El fallo fue de un día para el otro. Sí, sí. Lo que no pasó en 11 años, pasó... ¿En un día? En menos de 10 horas. Claro. ¿Entendés? Es como que fue todo muy rápido. ¿Y qué pensás? ¿Qué pudiste empezar a pensar? ¿O qué te gustaría? ¿O cuando estabas en la cárcel, qué pensabas de cómo sería la libertad? ¿Qué sé yo? Estoy pensando en qué voy a trabajar, por ejemplo. ¿Buscar un trabajo? Sí. Antes de todo esto, ¿qué querías hacer? Antes de todo esto quería ser chef, quería estudiar. ¿Te gusta cocinar? Sí, me encanta. Ajá. ¿Y en la cárcel pudiste hacer algo? Sí, de hecho podía trabajar en la cocina. Ajá. Pude trabajar en la panadería. Estuve muchos años trabajando, por lo que es. Ahí dentro de... Ahí adentro, sí. Vos estuviste en dos lugares, ¿no? ¿En qué lugares estuviste en la cárcel? Primero estuve dos años en la alcaldía de mujeres, después estuve en la unidad penal, número 5 de Villaranuz. ¿Cómo es la vida en la cárcel? Se trata de tener una vida normal, digamos. ¿Se generan vínculos, relaciones, se hacen amistades? Se hacen compañeras. Se hacen compañeras. Compañeras. ¿No amigas? No, amigas no. Ajá. ¿Y la convivencia? Y bueno, eso es de lo que se trata, digamos, el compañerismo, tratar de tener tolerancia y tratar de mantener ahí una convivencia. Por ahí medio que no le aguantaba el que está al lado, pero... No queda otra. Tampoco tenés... O sea, no, tenés que estar peleando tampoco todo el tiempo. Ajá. ¿Y esos vínculos se mantienen más allá de la cárcel después o ya no? Sí, supongo que sí. Yo, de mi parte, por ejemplo, miro así y no quiero volver. No quiero ni siquiera pasar por la ruta 12, viste, pero... Ni por frente a la cárcel. No, ni por frente. Sí, sí. Y con los guardiacárceles, las guardiacárceles, ¿cómo ha sido la relación en estos años? Y uno crea también con ellos, es como una especie de convivencia también. Sí. Porque ellos van a estar ahí, ellos saben que vos vas a estar ahí, saben que vos sabés que ellos van a estar ahí. Entonces, es como que es nada más que... Respetar las reglas, digamos. Respetar las reglas. ¿Alguna vez se desborda eso? Alguna vez sí, sí. Sí, sí. Bueno. Un poco, uno lo que tiene son las referencias o de alguna nota periodística o de las películas, ¿no? Sí. Y no siempre tenemos la oportunidad de alguien que acaba de salir, que ha estado tantos años, porque una cosa es alguien que esté 30 días, imagino que igual debe ser de horrible, pero con tantos años tenés un conocimiento que no tiene mucha gente. No, para mí no es lo mismo. 30 días podés llegar a pasar por alto, pero... ¿Tantos años? Más, sí. Muchos años no es lo mismo. ¿Sentís que te robaron años de tu vida? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Años en los que pensabas hacer qué, por ejemplo? Tenía ganas de ser azafata antes. También. No pude llegar a estudiar porque cuando estaba por estudiar eso, estaba ligada todavía a esta causa. Entonces, cuando me dictaban la falta de mérito, me aclaraban que todavía no estaba libre de él todo, sobreseguida, digamos. Sí. Entonces, cuando estaba como que empezando a formar una nueva vida, otra vez me volvían a detener, desde los 19 años te hablo. Cristina, y cómo, lo que te quiero preguntar de algún modo es, con respecto al hecho en sí, digamos, a esto que ocurrió. ¿Dónde estuvo el primer error o dónde estuvo el error importante que te llevó por un camino de 11 años detenida, para que la corte después diga que no tenía pruebas? ¿Quién cometió el primer error que llevó a otro error y que llevó a otro error? Primero, bueno, la policía lo que hace es tomar una declaración en base a eso. Lo supuesto sería que te lleven a la comisaría a declarar, ahí se respetan tus garantías, tus derechos. Sí. Porque todavía no hay una... alguien que hizo una denuncia directa, ¿me entiendes? Sí. Pero acá fue como que alguien dijo, quiero decir que creo que, creo que, escuché que, van a la policía, la policía, la primera vez me detienen, un mes me detuvieron, cuando tenía 19 años, cuando recién fue, unas semanas después que asesinaron a esta mujer, y ahí ya me tuvieron como un mes, que para mí en ese momento fue una eternidad, pero así como... como nada, sin respetar nada. O sea que ahí fue el primer error, decís vos, en base a un testimonio. En base, sí. Hay un testimonio de un vecino que decía que te había visto merodeando la casa. ¿A ese testimonio te refieres o a otro? No. Sí, no, él declaró después igual. Ajá. Hay otro testimonio que todavía nunca se supo quién era el jardinero de la señora. ¿Él, él? El jardinero de la señora Dávalos. Ajá. Que nunca se supo... ¿Quién era? Nunca se presentó en el juicio, nada. Duarte, que era el que era el apellido. Ajá. Nunca se habló de... nunca se le llamó a él a declarar, por segunda vez. Pero la primera declaración de los que se agarran los jueces para detenerme es que, según Duarte, no sé, no me acuerdo bien el nombre, dice que le contaron... Pero fuera... o sea, de verdad te digo, fue... Eso está en el expediente. Eso está en el expediente. Que dice que... Dice que... ¿Qué le contaron? Le contaron... Ajá. Que podría ser yo, o sea, vos te das cuenta de las palabras que dices, que podría ser yo la que asesinó a Arcelia Dávalos. Y luego, cuando se instruye y se continúa, digamos, en el juicio, nunca apareció más ese testigo. No, nunca más. Nunca más. Hablaron del jardinero. Pero el testimonio se mantuvo. No, porque en el juicio como que mis abogados pidieron por este señor. Sí. Pero nunca apareció. Bueno. Bueno. Quiero preguntarte, recordemos el caso, aparece muerta una vecina de tu barrio, en un crimen horrible, le roban las joyas, y finalmente aprecian a un autor, alguno que consideran autor, de sobrenombre Colinos, que vende las joyas, y como coautora a vos y a otra chica del barrio, Cecilia, ¿no es cierto? Cecilia Rojas. Cecilia Rojas. ¿Conocías a Cecilia? ¿Eras amiga, compinche? Sí, éramos amigas del colegio. ¿Sí? Sí. ¿Y conocías a la víctima, la señora que falleció? Sí, era mi vecina. Vivía cuatro casas en mi casa. Sí. ¿Conocías la casa? Sí, obvio. Tenía que pasar por ahí todo el día. No, no. Si la conocías de adentro, si se frecuentaba. Ah, no, no, no. ¿Nunca habías entrado a la casa? No, no, no. ¿Nunca habías entrado a la casa? No, jamás entré a la casa de esa mujer. Ajá. Y con todo el conocimiento del expediente, y Colinos nunca pidió su liberación, ¿sí considerás que él fue el autor? Es que en realidad si vos leés el fallo de lo que es la sentencia condenatoria de 25 años de prisión perpetua, no hay un autor. Somos los tres condenados por coautoría. O sea, que en realidad tampoco me acusaban directa. O sea, fue como que era coautora. Yo era coautora, Colino era coautor. Todo coautor. Y Cecilia Roja, coautor. Y el autor, ¿entendés? A él sí le encuentran después vendiendo, o por lo menos es lo que sale. También un dice qué. Dice qué vendió las joyas. Sí. Para vos es un crimen que ha quedado impune, digamos, que no tiene un responsable. El de la señora, sí. El de la señora. El de la señora, sí. Quedó impune totalmente ese crimen. ¿Cómo es tu relación con Cecilia Rojas? ¿La seguiste viendo? ¿La ves ahora? ¿Cómo es tu relación? No, porque nosotros estuvimos en... Estuvimos después del juicio, estuvimos en Vidal Anús. Sí. Y después ella se fue, pidió su traslado de Seiza. Ajá. Y yo me quedé acá. ¿Y ya nunca más? No. ¿Pero eran amigas en aquel momento? En aquel momento sí éramos amigas. Eran amigas, eran amigas. ¿Por qué crees que se le vinculó ese testimonio? ¿Cuál es el motivo por el cual las llevaron a ustedes a vincularlas de alguna manera con un crimen o con el delito? Según lo que dice el fallo del Superior Tribunal acá, fue por llevar una vida promiscua a los 19 años. Eso es lo que dice el fallo del Superior Tribunal. ¿Cómo que frecuentabas o te frecuentaban o las frecuentaban personas, digamos, vinculadas al delito y por eso las vincularon? ¿Algo así? No, era más que nada por... Juzgaban que... El solo hecho de que salga a bailar, de que vaya a boliche, a los 19 años. Te tengo que preguntar, ¿tuviste algún vínculo con el hecho? No, ningún vínculo. Jamás tuve nada que ver. Cristina, ¿y qué vas a hacer ahora en base a esta situación? ¿Clamás tu inocencia? La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que tenés razón, estás libre, pero perdiste 11 años de tu vida. ¿Qué vas a hacer ahora con eso? O sea, ¿vas a demandar al Estado? Todavía no sé, porque mucho de esto de los jurídicos no entiendo. Y tengo que esperar acá un mes por ahí que termine la feria y ahí recién ver qué es lo que va a pasar. Digamos, ¿vas a pedir algún tipo de resarcimiento? Supongo que sí, no sé todavía. Hoy te están ayudando, de hecho te han ayudado en esta instancia, además de tus abogados, organizaciones que actúan a nivel nacional y hasta internacional para darte de alguna manera contención en esto. ¿Quiénes son? ¿Qué recordás? Sí, organizaciones como Pensamiento Penal, con Indiana de Reña en la cabeza, que fue ella la que presentó los papeles apelando a la Corte. Bueno, todos los chicos de Pensamiento Penal, Innocent Project, y bueno, Derechos Humanos, de hecho vino Norita Cortiñas a ver un poco, primero a hablar conmigo y a ver un poco cómo era... Me fui a ver a Villa Lanús cuando estaba en prisión y bueno, como que a interiorizarse un poco de todo lo que había pasado. Y ellos fueron los que te dieron el respaldo y la contención por todo esto. Sí, sí, sí. Y ahora te siguen acompañando, Innocent Project te está acompañando también, ¿no? Sí, Innocent Project, por ejemplo, sí. La de Piñera. Sí, 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 están. Y APP también, Asociación Pensamiento Penal, también están todavía. Te siguen acompañando. Todavía sí me están conteniendo. ¿Y qué te dicen en lo que hay que hacer a partir de ahora? Todavía ellos tienen que estudiar esto y ahí ver qué clase de... qué se puede hacer, digamos, en los jurídicos. ¿Hiciste pareja en estos años? ¿Estás sola? ¿Cómo se conforma tu familia? ¿Qué pensás de aquí a futuro? Bueno, mi familia está conformada por mi papá, mi mamá, mi hermana y mi sobrina. Bueno, nosotros estamos como que todavía disfrutando de esto para después arrancar y ver qué es lo que voy a hacer. ¿Qué te dijeron tus padres? Están felices. Felices. Re contentos. Sí. Sí. Pero yo también están un poco como cansados. Y es claro, esto imagino destruye el espíritu y quita las energías, ¿no? Tantos años. Sí, destruye, o sea, quita las energías pero no destruye el espíritu. Ah, bien, claro. Porque algo... Sí, tenés que mantener, digamos, la... Sí. Pero te va quitando fuerza, o sea, desgaste. Sí, te quita, es mucho desgaste psicológico. Claro. Es mucho. Bueno, ¿qué mensaje, digamos, qué le podrías decir a la sociedad y a la justicia, misionera después de esta experiencia? A la justicia misionera que me gustaría que puedan reconocer sus errores, ¿no? Y puedan decir, bueno, sí, está bien. No que lo digan, no estoy diciendo que lo digan públicamente, pero... Íntimamente. Íntimamente que lo reconozcan y que puedan hacer las cosas mejor. Que esto que queda, que usted dijo que queda como precedente, sirva. Realmente que quede como eso, como que... Que se aprenda la lección, digamos. Que se aprenda. ¿Vos recordás quiénes fueron los jueces, el tribunal que te condenó? Digamos, tenés en claro eso. ¿Entendés a qué... un poquito dónde estuvo el error de ellos? Sí, es como... Como te dije antes, el argumento de la condena es por llevar una idea promiscua, como le dije, eso, de tener 19 años y... En eso se basa. ¿Qué vas a hacer hoy 31 de diciembre? ¿Cómo van a pasar? En familia. ¿En el barrio? En el barrio. ¿Es el barrio, la misma casa, todo? Sí. ¿Sí? Van a estar ahí. ¿Y mañana, Año Nuevo? Y mañana, no sé. Mañana ya... Tal vez tenga que arrancar ya el Año Nuevo con todo. Pensando en otra etapa. Pensando en otra etapa.